Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver un poco cómo plantar cebollas en el huerto casero. En este caso es plantel, plantas de semilleros. Normalmente a la hora de plantar estas plantas, que se pueden conseguir en invernaderos o, ya os digo, en semilleros hechos en casa o incluso en mercados, pues a la hora de plantarlo normalmente se les da un corte por aquí más o menos, para que salgan con más fuerza y con más vitalidad las nuevas plantas. Empiecen a salir brotes nuevos con más fuerza. Pues bien, una vez cortadas ya las plantas ya están listas para plantar en tierra o bien en maceta. También se puede plantar en maceta. Las macetas que tengan una profundidad mínima de unos 20 centímetros y un buen volumen de tierra. Lo primero que hemos hecho con el terreno ha sido eliminar las malas hierbas y restos de piedras. Hemos acabado y trabajado la tierra para que se oxigene y quede más suelta a la hora de plantar las cebollas. Luego hemos hecho tres surcos y como veis hemos plantado cebollas a cada lado del surco. Pues bien, a la hora de plantar las cebollas o bien podemos hacer un agujero mismo con el dedito, nos podemos ayudar con el dedo, de la mano. Es un agujero y luego pues se compacta la tierra alrededor de la planta para que enraice bien. Podemos utilizar también un palo. Hacemos el agujero y como ya hemos dicho tampoco es que sea muy... hay que meterla muy profunda. Ahora, digamos lo que es la parte blanca, hasta donde empieza el tallo. O bien nos podemos ayudar de herramientas específicas. Hay una más específica para este tipo de plantaciones o alguna palita como esta. Lo que pasa es que el agujero pues... será demasiado grande. Pero bueno, luego cubrimos, presionamos y ya tenemos. Medimos, ya os he dicho más o menos a ojo con la mano y el siguiente agujero. Las cebollas se pueden plantar relativamente cerca unas de otras. Se recomienda pues entre 15 y 20 centímetros unas de otras. El espacio entre ellas es su espacio vital. Lo que... donde se desarrollarán. Entonces pues a más espacio pues más probabilidades de que sean grandes. Aunque tampoco conviene que... Para aprovechar mejor el terreno, tampoco conviene que sean... que estén muy separadas. Entre 15 y 20 centímetros es lo recomendable. La cebolla no conviene plantarla tampoco demasiado profunda. Ya que cuando va creciendo, lo que hace prácticamente es desarrollarse en superficie. Entonces cuanto más volumen tenga de tierra a su alrededor, pues más dificultades tiene para... para crecer. En este caso nos hemos guiado de... hemos extendido el índice y el pulgar y la distancia que hay... Hemos ido plantando las plantas a esa distancia más o menos para tener... Para no tener que ir midiendo cada vez, claro. Aquí en total habrá unas 250-300 plantas. Y debido a falta de espacio, aquí lo... como veis, lo que hemos hecho ha sido plantar juntas. Para... entonces pues no desarrollarán a lo ancho, sino más bien a lo largo, hacia abajo. Y estas las consumiremos tiernas. Las cogeremos antes de... de quemaduridad, digo, porque entre otras cosas no desarrollarán bien... Para consumir las tiernas. Una especie de prueba, a ver qué tal va. El resto pues... Estamos en diciembre, las hemos plantado en diciembre. Normalmente hasta el mes de junio-julio... No estarán buenas para cosechar. Una vez plantadas, las hemos regado, pero ahora... Como estamos en invierno, pues... Ya prácticamente hasta que no pasen 15 días o más, no volveremos a regar. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las lluvias. Como ya sabéis, la cebolla es una planta de las que se puede cultivar en invierno. Ya que resiste bastante bien las bajas temperaturas. Y es una de las opciones que tenemos cuando el buen tiempo nos permite plantar otro tipo de vegetales. Presionamos, medimos, más o menos, marcamos, hacemos el agujerito y vuelto a presionar. Estas cebollas ya no van a recibir ningún tipo de tratamiento. De manera que las podamos consumir lo más natural posible. Y si no entra ningún bicho maligno, pues... Disfrutaremos de unas excelentes cebollas. Si tenéis ocasión... De cultivar vuestros propios alimentos y disponéis de sitio... No lo dudéis, ya que es la forma más natural... Y la más sana de consumir alimentos. Pues bueno, esto ha sido todo. Ya veis que es... Sencillo cultivar cebollas. Y ya sabéis que están riquísimas. Bueno, hasta la vista.